¿Manizal es previo a este foro que no se puede realizar? Pues hombre, yo creo que hubo expresiones de violencia y de agresión que no deberían ocurrir. Este país necesita un debate de propuestas, de ideas, con mucha tranquilidad. Yo hago un llamado a que hagamos una campaña de eso, de debatir ideas y argumentos, no de incitar a la violencia. Por eso seguimos haciendo una campaña de soluciones, no agresiones. Por parte del candidato Vargas Lleras, expresa que de pronto en invitación el candidato Petrova, que se hagan este tipo de cosas. Pues hombre, yo lo que creo es que hay una forma de hacer política que están promoviendo algunos, que es la política del odio de clases, la política del repudio, de la manipulación, del insulto. Eso no es lo que le sirve a Colombia. Colombia necesita una discusión de ideas, de propuestas, de principios, de para dónde queremos que vaya el país. Por eso quiero ser el presidente de Colombia, para que este país pase esas páginas y nos concentremos en un futuro para todos. ¿Usted fue agredido? Pues hombre, yo no me sentía agredido. Yo sabía que el ambiente estaba crispado, me bajé. Había una gente que estaba enardecida por otras razones. Hablé con uno de los muchachos que estaba protestando. Me parecía importante escucharlo. Entre el auditorio había mucha gente también cercana que nos dio afecto. Las cosas que pasan en la política. Aquí hay que mantener la calma, la serenidad y la tranquilidad. No dejarnos llevar a las provocaciones y permitir que debatamos ideas y visión de futuro. Por eso yo le quiero decir a todos los colombianos, el futuro es de todos, todos cabemos y necesitamos trabajar para superar esas páginas de la política del odio y dedicarnos a pensar en el futuro. ¿Quizás queda inquieto porque no pudo desbozar sus propuestas en el eje cafetero? Hombre, sí. Yo tenía ganas de... Pues primero veníamos al debate con mucho entusiasmo, con mucha alegría, mucha gratitud por el eje cafetero que nos ha respaldado y recibido con tanto afecto, pero seguiremos viniendo. Aquí seguimos viniendo a hablarle al eje cafetero de lo que queremos. Hoy quería aprovechar y lanzar la propuesta del Fondo de Estabilización de Precios para atender la situación social que están viviendo los caficultores, que es muy crítica, y que se establezca un plan de emergencia rápido de precio mínimo garantizado para que no se quiebren los caficultores.